Hoy vamos a construir algo de una forma muy diferente a como lo hemos hecho en el resto de tutoriales. Aguantad hasta el final porque os aseguro que lo que vais a ver os va a gustar mucho. Esta estructura que veis aquí donde hemos metido al pequeño bigote hecha toda en madera, la hemos hecho con una máquina de corte láser. Una máquina que voy a probar en este vídeo y que me ha demostrado que las posibilidades de creación que tiene son realmente infinitas. Bueno chicos, aquí tenemos la responsable de este proyecto, la Flux Vimo. Es una máquina de corte y grabado láser con la que vamos a trabajar en este proyecto. Bueno chicos, para empezar lo primero que tenemos que hacer es diseñar el módulo o el habitáculo principal. Para ello me he ido a una web que directamente lo hace por ti, simplemente colocando las medidas. Lo que vamos a hacer es primero de todo poner las medidas en centímetros para entendernos mejor. Y vamos a darle un ancho de 25 centímetros que yo creo que es suficiente para el prototipo que estamos haciendo. De alto si ponemos lo mismo 25, nos queda demasiado alta por lo que vamos a cambiarlo por 15. Y de profundidad vamos a darle también 15 centímetros. Ahora marcamos el grosor de las paredes, que en nuestro caso son 5 milímetros. Y también vamos a hacer que el encaje de cada pieza sea con el sistema de puzzle, así nos es mucho más fácil el montaje. Comprobamos que las medidas cumplen la proporción que estamos buscando. Y por último solamente queda exportar el archivo. El siguiente paso es preparar el material en la máquina, es decir, colocar la plancha de madera y cerrar correctamente la tapa. Ahora llevamos el archivo al software de la máquina, cuadramos bien el modelo, seleccionamos la potencia del láser y la velocidad de movimiento y lo único que queda es que la cortadora se encargue de hacer su trabajo. El resultado final es una pieza como esta. Para hacer el frontal solo necesitamos hacer un corte rectangular en la pieza delantera, básicamente para que se pueda ver el interior de la caja. Aquí estamos poniendo el corte a cámara rápida, pero tampoco es que sea muy lento. En general los cortes los hace a una muy buena velocidad. Fijaros que cuando levantamos las piezas se desprenden solas, ya que el láser al atravesar la madera la carboniza y separa las dos secciones de una forma literalmente perfecta. Aquí tenemos la pieza tal y como la hemos diseñado, con ese hueco frontal, que posteriormente cubriremos con otro material. Lo siguiente que vamos a cortar es la pieza del lateral. Esta pieza tiene una singularidad y es que vamos a hacer unos pequeños orificios para que el animal pueda respirar. Vamos a colocarlos en la parte alta de la pieza y los pondremos así, de forma alterna, y haremos aproximadamente unas tres filas. Llevamos el diseño a la super cortadora láser y vemos que los corta como si fuera literalmente plastilina, sin ningún tipo de problema. Fijaros en el resultado final de esta pieza, la verdad es que el corte es muy limpio y da igual el diámetro de los círculos, queda realmente perfecto. El otro lateral no llevará respiradores, en vez de eso vamos a hacer un único orificio mucho más grande que servirá para conectar los dos módulos que habéis visto al comienzo del vídeo. Lo llevamos a la cortadora láser y en menos de tres minutos ya tenemos la pieza. Lo mismo haremos para la parte alta, un hueco cuadrado en la parte de arriba, que servirá para conectar una lámpara que diseñaremos justamente ahora. Y bueno chicos, una vez hecho esto, ya disponemos de las piezas suficientes para empezar a montar la estructura. Para hacer encajar las piezas y que queden bien resistentes, vamos a utilizar cola para madera. De esta manera encajaremos unas piezas con otras y nos aseguramos que la estructura no tenga ese movimiento que pueda comprometer su estabilidad. Montamos el lateral derecho, que es la parte que no lleva el respiradero y posteriormente colocaremos el techo. Podemos dejar una de las piezas sueltas o el techo o el frontal para tener siempre una apertura por la que poder meter el resto de elementos. Ahora vamos con otro material diferente. Esto que veis aquí es una lámina de metacrilato. Vamos a colocarla en la máquina y vamos a cortarla en forma rectangular. Ahora veréis para qué nos va a servir. Bueno chicos, como veis, la vamos a utilizar para cubrir el hueco frontal del pequeño terrario. Primero quitamos el plástico protector que recubre la lámina y para pegarla lo más sencillo aquí es utilizar cola termofusible o lo que todos conocemos como silicona caliente de toda la vida. La pegamos por el borde y así sellamos el cristal a la madera. Fijaros cómo queda el módulo cerrado. Bueno chicos, hecho esto vamos con la iluminación. Esto que veis aquí es una mini bombilla de las que se usan para neveras o frigoríficos. Junto con la bombillita he conseguido unos portabombillas del mismo diámetro de la rosca. Para conectarlos a la corriente el típico cable de alimentación de un ordenador nos viene perfecto. Solamente tenemos que cortar la clavija para poder hacer las conexiones. Debemos pelar los cables como veis y hacer la conexión correspondiente en la pieza del interior. Una vez hecho esto, conectamos la bombilla, encendemos y vemos que funciona perfectamente. Pues ahora que ya tenemos la iluminación toca hacerle una pequeña caja a modo de lámpara. Para eso hemos diseñado una pequeña cajita y vamos a aplicarle unos orificios tanto arriba como abajo para poder pasar los cables. Antes de cerrarla vamos a meter la bombilla y dentro con la ayuda de un poquito de silicona caliente vamos a fijarla. Cuando la silicona caliente que une el portalámparas con la madera haya secado, simplemente nos queda cerrar el portalámparas de madera con las piezas que nos quedan. Bueno chicos, vamos con el siguiente paso que es el sustrato de nuestro terrario. Para el suelo vamos a utilizar césped artificial, aunque dependiendo del animal esto puede variar muchísimo. Podemos poner incluso tierras y vamos a introducir insectos. Tomaremos como referencia la propia base del terrario para hacer un corta medida y lo único que nos queda es, una vez que tengamos el corte, meterlo por la parte alta o por la parte frontal dentro de la estructura. Llegados a este punto, como veis, hemos hecho dos módulos simétricos que además irán conectados por el medio. Esta pieza que tenemos aquí a modo de pasillo es básicamente una caja rectangular con el mismo sistema. Un frontal abierto en el que colocaremos una lámina de metaquilato un poquito menos gruesa. Pues bien, este pasillo conector lo he diseñado con la medida exacta para que pueda encajar en el orificio lateral de la caja. De esta forma conectaremos el módulo de la izquierda con el módulo de la derecha. Luego realmente las posibilidades de módulos extra que queramos poner en su interior son infinitas. Yo he creado esta pequeña mini casita con una ventana y una puerta, a la que le he dejado además un hueco en la parte superior para poder conectar una vela LED que hará de iluminación. Este módulo, por ejemplo, lo podemos colocar en la parte izquierda y trasera del módulo izquierdo. Y esta pequeña rampa hará que bigotes, como veréis dentro de un momento, pueda pasar de un módulo a otro con total facilidad. Y bueno chicos, aquí os dejo con el resultado final. Si habéis llegado hasta aquí, la verdad es que me gustaría saberlo. Y me gustaría además que dejarais un comentario específico con la palabra bigotes. Tengo preparado otro proyecto mucho más atractivo en el que haré un acuario completo utilizando esta máquina que subiré si veo que os ha gustado este tutorial. Y bueno chicos, espero como siempre que os haya gustado el proyecto. Darle las gracias a la gente de Flux por esta super herramienta. Y aquí os dejo con unas imágenes de nuestro amigo. Yo me despido, hasta el próximo vídeo. Yo me despido, hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!